La canción es bien fácil, la canción dice Y que descienda, descienda, descienda el fuego Y que descienda, descienda, descienda el fuego Y que descienda, descienda, descienda el fuego Vamos con esta, me dice así Si te sientes mal, pues vamos allá Yo te llevaré a un lugar donde vas a gozar Y yo te llevaré Tírate un paso, deja tus cargos Unita y deja la tensión Que con Cristo encontrarás la solución Solo pídele, pídele Que descienda, descienda, descienda el fuego Que descienda el fuego Únete, te compás, acércate, no tengas miedo Que descienda, descienda el fuego Que descienda, descienda, descienda el fuego Que descienda el fuego Júrate, te compás, acércate, no tengas miedo Que descienda, descienda el fuego Y que descienda, que, que descienda el fuego Pero que permanezca y no sea algo pasajero Pues procura que se llamas algo permanente Algo bien contagioso pa' la gente Y que descienda de ese fuego que motiva Que tu peor problema siempre es ser la alternativa Así que escucha y préstame tu atención Deja que se contagie la opción Seguimos en la misión De conquistar tu mente Para que veas las cosas diferentes Ya se siente Así que pídelo y adórale en mis manos Levantemos nuestras manos y... Que descienda, descienda, descienda el fuego Así que descienda el fuego Júrate, te compás, acércate, no tengas miedo Que descienda, descienda, descienda el fuego Que descienda el fuego Júrate, te compás, acércate, no tengas miedo Que descienda el fuego Si ha pasado el tiempo y dices que no siente su presencia Te traigo un mensaje de... Vamos, activate, motivate, que baje la opción Anímate, decidete, busca la bendición No dejes que te roben, dale tu corazón Se escribe y tú se siente en medio de la adoración No te quitas, no te rindas, vamos contra la marea El tiempo es ahora, deja que todos te vean Si sientes su presencia, no lo dejes para luego Levanta esa mano cuando sienta el fuego Si te sientes mal, pues vamos allá Yo te llevaré A un lugar donde vas a gozar Y yo te llevaré Tírate un paso Deja tus cargas Unita y deja la tensión Que con Cristo encontrarás la solución Solo pídele, pídele Que descienda, descienda, descienda el fuego Unita y te como, acerca de no tengas miedo Que descienda, descienda, descienda el fuego Unita y te como, acerca de no tengas miedo Deja tus cargas Que descienda el fuego Let's go Oye Kingdom Quest Music En colaboración con Triple Triple Seven Let's go Y White Sweat Y White Sweat Y Quest Studios Llegaron la melodía Ok Seguimos ¡Gracias!